Hola y bienvenidos a otra cápsula de Soaventuras. El día de hoy nos va a acompañar Misa, una de las educadoras, y nos va a enseñar todo lo que ella sabe sobre los mamíferos. Los mamíferos como nosotros y muchos de los animales que puedes encontrar acá en el zoológico. Acompáñanos y vive esta aventura como que si estuvieras aquí con nosotros desde tu casa. El día de hoy vamos a hablar acerca de los mamíferos. Los mamíferos es una de las clasificaciones de animales que tenemos para poderlos diferenciar. Y la más grande diferencia de los mamíferos es el pelo. Acá nosotros tenemos una piel de león. El león tiene un pelo bastante corto que le puede ayudar a aguantar el calor del África. Hay otros animales que tienen el pelo más largo o un pelo más grueso que les pueden ayudar a aguantar el frío. Por ejemplo, el zorro del Ártico. El zorro del Ártico tiene un pelo grueso para poder sobrevivir en la nieve. Si no tuviera este pelo, pues no podría estar en un ambiente muy frío. Hay otros animales que aparenta que no tuvieran pelo, pero realmente sí lo tienen. Como el armadillo. Este es un caparazón de armadillo y tiene un pelo tan fino que casi ni se ve. Pero el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no lo tenga. Por ejemplo, así como los hipopótamos. Los hipopótamos también tienen pelo, pero casi no lo vemos. También hay otra clase de pelo. Es un pelo mucho más grueso como estas púas de puerco espín. Las púas de puerco espín son muy filosas. Tienen unas puntas muy grandes, muy filosas. Y es un pelo igual, hecho de queratina igual que todos los demás. Cubre el cuerpo completo del puerco espín. Pero muchas personas creen que los puerco espines las lanzan. Esto no es cierto. Los puerco espines lo que hacen es levantar todas sus púas y poderse así defender. Estas púas se van con el predador y así es como surgió el mito del lanzamiento de las púas. También otra de las características de los mamíferos es que nacen del vientre de su mamá. Y cuando nacen lo primero que hacen es ir a tomar leche. Acá tenemos a un mamífero que es relativamente común. A muchos niños les gusta. El se llama Pinky y es un conejo. Los conejos son animales que muchas personas los tienen como mascotas. Si se fijan, el conejo está cubierto de pelo. Y si él fuera a tener crías, las crías nacen de mamá y lo primero que hacen es venir a tomar la leche. Entonces eso es lo que califica a los mamíferos. También ellos pueden regular su temperatura. Ahorita Pinky tiene un poquito de calor. El día hoy está caluroso. Pero eventualmente él ya va a ir regulando y va a controlar su temperatura. Esas son básicamente las cualidades de los mamíferos. Pero yo les quiero preguntar algo. Hay un mamífero muy común que vive en todo el mundo. Que tiene pelo. Que nace del vientre de mamá. Y que cuando recién nace, lo primero que mamá hace es darle tomar leche. ¿Ustedes se imaginan quién es? Es el humano. El humano es el mamífero que existe en todo el mundo. Entonces, tocámonos nuestro pelo. Tenemos pelo. Vamos con mamá. Le damos un abrazo a mamá. ¿Verdad? Y así es como nosotros sabemos que somos mamíferos. Así es como terminamos este episodio de Subventuras hablando de mamíferos. Y los invito a que saluden a Pinky. ¡Gracias! ¡Gracias!